Entonces, el día de hoy les traigo un review de un gel limpiador que me ha encantado, que es especialmente diseñado o indicado para pieles mixtas a grasas, ¿sí? El motivo por el cual les quería hablar de este gel de acá, que lo estoy moviendo cada rato, es que me ha gustado muchísimo de todos los gels limpiadores que yo he usado en toda mi vida, en serio, si te quieres comprar un gel limpiador, porque venden distinto, ¿no? De ADN, de La Roche y distintas marcas, este para mí es el menos agresivo de todos, porque todos los demás, cuando yo los he usado, por más que son muy recomendados por un montón de médicos y tal, dermatólogos, terminaron resecándome la piel muchísimo. O sea, sí, son indicados para pieles grasas, entonces supuestamente su función es quitarte grasa, pero yo pienso que te resecan en exceso y lo que hacen al final es que tú generes muchísimo más grasa para poder compensar esta sequedad que le ha causado tu piel, el gel. Entonces, a mi parecer, no hay que usar unos gels que sean tan fuertes. Yo ahora estoy probando, tipo alternando este que ya se me está por acabar con un jabón natural, estos ecológicos de jojoba, no, de caléndula, que es muy bueno para la piel, porque es bastante calmante, suavizante y súper bien, o sea, no te reseca como con un gel limpiador de estos que venden en todo lugar. Pero, de todos los limpiadores, como vuelvo a repetir, porque he probado un montón y de esto, créanme, he probado un montón porque mi lucha con el acné y la piel grasa ha sido eterna. Tengo una edad y... bueno, solamente les voy a decir que llevo unos 15 años, 15 años peleándome con el acné. Hace muchos años igual, hace como dos o tres, no más. Hace como unos cinco años para tener ese exceso de grasa, pero eso cambió muchísimo con mi alimentación. Pero igual siempre es bueno, como uno tiende a tener una cierta tendencia a, porque ahora mi piel ya es mixta, siempre es bueno tener esos productos para poder combatirlo y también si vives en un clima húmedo, tu piel, yo creo, que va a tender a ser un poquito más grasa. Creo yo. No sé. Bueno, imagino que en un clima seco tu piel se vuelve más seca. Pero bueno, este gel es de la marca Apivita. Esta marca me encanta, la verdad. No he probado otros productos de Apivita, pero por lo que leo, me gusta mucho porque los ingredientes que usan son orgánicos en su mayoría y no contienen ningún tipo de mierdilla que le ponen a los productos de cosmética. Es por eso que cuando yo lo uso, este gel, o sea, me limpia, pero no me deja la piel tipo, viste que cuando la sientes como que estirada, como que está como que... Como que está como que... ¿Sabes? No. Te la limpia, bien. O sea, en su justa medida, no te la reseca en exceso. Entonces, si te quieres usar, si quieres comprarte o te hacen dudas sobre un gel limpiador, más o si tienes la piel mixta, agrasa, este es tu gel. O sea, te lo digo en serio. O sea, yo, la reina de probar todos los productos, en serio, de geles, de bloqueadores solares, de todo lo que te puedes imaginar, me quedaría con este, de todos los que he probado en toda mi vida. Bueno, obviamente no conozco todos los geles del mundo mundial, pero de todos los que he probado al menos, yo he probado a los conocidos, con todo el mundo gozado seguramente, la Rocha Vene, como yo lo dije. Este de verdad está súper bien. Y aparte que es muy saludable porque los ingredientes que contiene son bastante buenos. Ahora voy a ir en detalle sobre eso. Bueno, para que lo vean un poquito más de cerca, el gel, esta gel Apivita Purifying Gel, el que es para pieles mixtas, agrasas, lleva esta banda verde. Por lo general, todos los productos de Apivita llevan una banda de un color distinto, lo cual te indica para qué tipo de pieles, para qué tipo de tratamiento estás buscando el producto, ¿no? Bueno, muy importante. Lo que les quería decir es que este gel, en vez de usar agua, lo que usan ellos para este gel es infusión de té verde. O sea, ustedes ya conocerán todos los beneficios del té verde. O sea, yo creo que es un gran beneficio, aporta mucho que un gel, en vez de agua tenga infusión de té verde. Y ¿de qué está libre? Está libre de un montón de mierdas, pero estas mierdas hay que decirlas, ¿no? Para que sepan que no tiene, que es el motivo principal por el cual yo decidí comprarlo. O sea, cuando vi que no tenía todo, todo, un montón de cosas que no me gustan, dije vale, me lo compro. Y cuando leí esto del té verde dije, me encanta, es mío. I'm buying it right now. Lo compro en el acto. Vale, está libre de, ah, esto sí no sé, S-L-E-S, S-L-S, no sé. Bueno, lo típico, está en inglés. Parabenos, siliconas, propilenglicol, aceite mineral, que es malísimo, etanolamine, fatalatos, fatalates, fatalates, en español fatalatos, ¿se dicen fatalatos? Sí. PSM, NM y A. Y es una botella reciclada. O sea, me encanta esta marca. O sea, todas estas cosas te dan ganas de seguir comprando, ¿no? Porque es como que transmite mucho sobre los valores de la empresa y eso me gusta muchísimo. Bueno, ya saben, no continúe ninguna de estas cosillas que a nadie nos gusta que estén por nuestra piel. Y nada, bueno. Ah, y un dato súper importante es que el 96% de los ingredientes son naturales y un tercer dato que les quería decir es que este gel purificante para piel, como dice acá, grasa o mixta, contiene propóleo y lima, los cuales también son conocidos por tener propiedades muy buenas y antisépticas, más que nada, es que es justo lo que una boca cuando tiene la piel grasa, porque cuando tienes granitos, generalmente te los aprietas o por ahí se rompen, pero bueno, tienes expuesta piel, tejido, sudoración, ¿cómo se llama esto? Por ahí sangre, entonces es muy importante que con lo que tú te estés limpiando tenga un factor de antiséptico. Bueno, y les leo siempre lo que dice la marca sobre el producto, para ver si lo cumple, ¿qué dicen? Que este gel provee una limpieza profunda gracias a su sistema de agentes limpiadores y la saponaria, enriquecido con propóleo y aceites esenciales de lima, árbol de té y limón que reúnen la secreción sebácea y proporcionan un aspecto mate. Bueno, modo de empleo se extiende en el cuello y rostro húmedos con ligeros movimientos, usar mañanas y noches y bla bla bla. La verdad que en el tema del modo de uso, tiene otra cosa que me flipó de esto, es que tenía el pap, entonces, uy, aprietas y sale el gel, entonces aprietas suavecito para que no te salga mucho, porque la verdad acá con una gotita, bueno, un poquito más de una gota, con el tamaño de, no sé, tres lentejas juntas, lo mezclas con agua y con eso te puedes tranquilamente grabar el rostro, inclusive yo a veces lo uso para cuando me salen en algunos granitos o puntos negros en el pecho o los hombros, ahora en verano que me salieron por la playa, creo, también me lo usaba en esta zona, ¿no? Y súper bien. Y como digo, sí, te deja la piel mate, pero no te la reseca ni te la deja acartonada, que es la palabra, no te la deja acartonada, ni mucho menos, o sea, en serio, lo súper súper recomiendo. Y nada, espero que te haya servido el review, si estás buscando algún gel limpiador, si tienes la piel mixta o grasa, ¿no? Y que sea lo más saludable para tu piel y para tu organismo al final. Y bueno, nada, no se olviden... Y nada, no se olviden de darle like al video si les ha gustado, si les ha parecido útil y de suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de los videos que estoy subiendo todos los domingos. Y nada, eso es todo, que tengan un lindo día desde donde me estén mirando y un beso. Chao.